Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones de última hora. El día de hoy vamos a hablar de este hombre que exige la libertad, oigan, Freddy Hidalgo. Un hombre que está siendo acusado, por supuesto lavado, testaferrato, etc. Un hombre que el día de hoy, en este momento, está frente a un juez, el cual decide si le da libertad o no a esta persona. Sin embargo, yo veo mucho atrevimiento de parte de Freddy Hidalgo sobre querer que se le dé libertad. Vamos a ver para qué este hombre le exige al Ministerio Público y al juez que deben darle una libertad. También vamos a ver otra información súper importante que de Andino Peña nuevamente fue citado. Claro, de Andino Peña va a ser interrogado nuevamente. Vamos a verlo acá. También vamos a ver Punta Catalina nuevamente va a funcionar. Vamos a ver también Migración está haciendo un excelente trabajo, por lo menos en estos momentos está como mostrando una fuerza. Vamos a ver este director de Migración está hablando como un hombre. Hay que escucharlo cuando una gente, cuando una persona habla como un hombre. Hay que escucharlo. Pero miren, vamos a iniciar. Recuerde suscribirse a este canal. Dele me gusta. Lo más importante es su comentario. Miren esto. El día de hoy se conoce revisión de la medida de coerción en caso anticulpo. Eso, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conoció esta mañana la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a dos hermanos del expresidente y diputadora Danilo Medina y a otros nueve acusados en el denominado caso pulpo de un alegado fraude multimillonario de más de 6 mil millones de pesos contra el Estado. Alex Medina Sánchez y su hermana Magalí Medina Sánchez, al igual que los otros nueve que persiguen que el juez Amaury Martínez Abreu les varíe la medida de coerción. Le dé lo que están en San Cristóbal lo mande para su casa y lo que están en su casa que lo manden para la calle. Pero vamos a ver a dónde llegó Freddy Hidalgo. Miren esto. El ministro Freddy Hidalgo quiere que le quiten arresto domiciliario para atender a más de 300 pacientes. Dice, oigan, por cualquiera, si yo lo agarro con una silla a este hombre, dale un sillazo para que se calle, para que no diga tonterías, que se cree Superman, pero y los demás médicos que están en la República Dominicana, no, pero ¿y qué es lo que está pasando acá? Sin embargo, miren, el ex ministro de Salud Pública e implicado en el caso Antipulpo, Freddy Hidalgo, solicita este jueves al tribunal que revisa su medida de coerción de prisión domiciliaria que la sustituya por otra disposición que le permita atender a sus pacientes. Así lo reveló su abogado, Cándido Simón, quien aseguró que Freddy es un hombre productivo, que lo único que quiere es que lo dejen trabajar, pero no puede hacerlo mientras cumpla prisión domiciliaria por estar involucrado en una red de supuesta corrupción encabezada por el angelito Alexis Medina Sánchez, hermano del diputado Danilo Medina. El ministro Hidalgo tiene más de 327 pacientes que le están pidiendo al juez su liberación total para que los atienda porque desde su casa no puede hacerlo, tiene que hacerlo en una clínica u hospital, enfatizó Simón. Oigan, y no quiere también que el dinero que tiene que se le deje también y que sea pura y simple, que le den libertad pura y simple. No quieren eso también y que el pueblo dominicano vuelve y lo ponga como ministro otra vez y que pongamos a Danilo Medina nuevamente como presidente. No quiere eso también. Oigan, pero la gente, un juez, si yo fuera juez, me dicen algo tan incoherente como eso. Imagínense. Asimismo, el jurista explicó que en la comunidad de Fantino, donde elabora el ex ministro, es el único médico internista y deploró que no pueda desarrollar su labor por estar preso en su casa. ¿Y quién lo mandó a juntarse, a supuestamente robarse el dinero del Estado a través de Juan Alés y Medina Sánchez? ¿Quién lo manda supuestamente? ¿Hace lo mal hecho? No, eso no hay que caer paciente. Esos pacientes van a tener otro médico como lo tienen en todo el país, donde quiera un médico, un hospital. Así que que no se crea Superman. Eso es algo. ¿Por qué yo me refiero así? ¿Por qué yo hablo así? Porque soy un ciudadano. Soy un ciudadano dominicano que quiere justicia y que no vengan con chantaje. Estos son chantajes. Son tonterías. Por esta acción, el Ministerio Público solicitó para Hidalgo un año de prisión preventiva, pero el juez José Alejandro Vargas dictó para el exfuncionario prisión domiciliaria por tres meses. La audiencia para revisar la medida de coerción impuesta a los 11 imputados de Antipulpo agota una larga agenda, llevando ya más de seis horas de audiencia. En este momento están ahí los angelitos. Y donde solo dos de los imputados, Aquiles Cristófer y Alexis Medina, se han presentado ante el juez sus argumentos para salir de la cárcel. Imagínense la cotorra que debió de dar Juan Alexis Medina Sánchez ante el juez para que el juez le facilite salir de la cárcel. Eso es algo, pero si usted piensa que la justicia dominicana no está trabajando, la justicia independiente, cuando yo digo justicia, me refiero a la independiente, no a la Suprema Corte de Justicia, no de que no, no, no. Eso nunca han hecho nada por el pueblo. Miren esto. Diandino desconoce por qué lo investigan. Ok. Imagínense en Metro Santo Domingo. Es que el nuevo programa de Alicia Ortega, él no recuerda que fue entrevistado ahí y que no pudo responder una sola pregunta. Pero miren, la justicia está trabajando. PECA interrogará otra vez el miércoles a Diandino Peña. El exdirector de la oficina para el reordenamiento del transporte OPRED, Diandino Peña, tendrá que comparecer el próximo miércoles a las 3 de la tarde a la Procuraduría General de la República para continuar respondiendo a los cuestionamientos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. El exfuncionario que dirigió la construcción del Metro de Santo Domingo dijo ayer que no sabe por qué lo están interrogando en la PETCA. Sobre Peña se han presentado varias denuncias, incluyendo una incoada por la organización SED de Justicia, la que especifica que el exfuncionario utilizó como cortina 14 empresas relacionadas a su familia para obtener contrataciones en la construcción del Metro Santo Domingo. Oigan, y no sabe por qué se le acusa. Y no sabe este hombre por qué está siendo investigado. Eso es algo que a mí no me extrañan porque ellos tienen que decir que no saben para que el pueblo dominicano sea confundido y obviamente no sepa uno de qué se trata, pero ya uno sabe. Si usted no sabe aún por qué se está interrogando a Diandino Peña, vaya a YouTube, escriba Diandino Peña, Alicia Ortega. Ahí usted va a salir de duda inmediatamente. Inmediatamente se sale de duda ahí. Usted vea cuando él no responde. Se pone de todos los colores, parece un camaleón. Claro. Sin embargo, la PETCA reactiva lucha contra la corrupción y persigue a es y actuales funcionarios. Eso es algo. Nosotros pensamos que ya la PETCA, la PGR, ya estaban debilitados. Ya para eso hasta ahí llegaban, pero no. Ahora estamos mirando. Miren esto. Enfrentar la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de Luis Abinader, que una vez en el poder dio forma reactivando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que agilizó la instrumentación de expedientes que implican a funcionarios de la presente administración y de la pasada gestión de Danilo Medina. Al parecer, el presidente Abinader está muy decidido, con su palabra empeñada, de hacer un gobierno con justicia independiente, ético y decente y ni siquiera los suyos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno escapan a esta oleada. La persecución a la corrupción administrativa se reactiva con el destape de sobornos, casos que desfilan por la sede de la Procuraduría y copan las portadas de los medios de comunicación. La determinación de combatir la corrupción también impacta al actual gobierno, que en tan poco tiempo ha tenido que lidiar con sus propios demonios y alrededor de 20 funcionarios de la gestión de Medina. Del actual gobierno del PRM están siendo procesados la renunciante ministra, Quisbelita Vela Tuarte, por corrupción, mientras que por caso sexual se investiga al director regional de aduanas, Antonio Gómez Díaz, y el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Mauricio Osoria Castillo, fiscalizador de Santiago, a quien le imputa por el delito de sustracción de menores. Oigan eso, sube peligrosísimo. Quisbelita Vela Tuarte, la ex ministra de la Juventud es investigada por la PETCA, la cual ha tenido que acudir a citaciones del procurador adjunto Wilson Camacho. También ha tenido que comparecer, por ante la PETCA, su ex esposo Juan Carlos Ventura, quien forma parte del grupo de personas con cercanía a Taveras. Con anterioridad, las autoridades entrevistaron a la hermana de la señalada funcionario, Jamie Taveras, y varios de sus familiares. Los de Danilo, ahí hay los de Danilo, miren esto. Dice acá, en la acera de la oposición, las garras anticorrupción llegaron hasta la familia del exmandatario Medina, con la operación Antipulpo que involucra a 10 exfuncionarios de la pasada gestión, encabezado por los hermanos del exmandatario Alexis y Carmen Magalís Medina Sánchez, ex vicepresidenta del FOMPER. Oigan, también involucra al exdirector de FOMPER, Fernando Rosa, el exdirector general de Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, UISOE, Francisco Pagán, el exdirector de Fiscalización de la misma entidad, Aquile Christopher. Todos con prisión preventiva como medida de coerción. Operación Caracol. Aquí nosotros vamos a ver, Operación Caracol apenas está tomando forma. No podemos decir una o la otra cosa. Tenemos que esperar que la PETCA se decida cómo va a estar, quiénes van a estar de imputados en Operación Caracol, que es súper importante en nuestro país. Miren, la pastora bendecida. La pastora bendecida es una mujer que llegó a la PGR para ser interrogada en una jipeta que cuesta casi 85 mil dólares. Oigan, 85 mil dólares. Eso es algo que nosotros en esta pandemia es difícil de tener una jipeta como esa. Nosotros no somos bendecidos como ella ha sido bendecida. Pero usted sabe qué tipo de bendición es esa. Son bendiciones de abajo, no de arriba sería. Pero así están las cosas. Sin embargo, pasando de la justicia a algo que pertenece a la justicia. Miren, yo no creo que esto fue necesario, pero con fanfagia reciben a Plutarco Arias en Clínica Unión Médica de Santiago. Bueno, vimos un aparataje ahí de que llegó Plutarco Arias y todo el mundo contento y todo eso. Esas son cosas. Déjeme decirle que es muy probable que cuando todo salga a la luz se van a burlar y van a poder hacer memes de esa fanfagia y esa cosa a cuando vaya desfilando que es muy probable por la Procuraduría, por una supuesta corrupción de las jeringuillas. Claro, aunque es un poco difícil porque es un funcionario, fue un funcionario del PRM. Eso es algo un poco improbable de que se lleve a cabo esta investigación con el exministro Arias. Arias, pero mientras él está celebrando como aquel que no, 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 no. Son cosas serias y eso demuestra inmadurez. Porque es una... Ustedes saben cómo se hacen esos aparatajes. Eso te le paga un par de cien pesos a la gente y te hacen un aparataje de que tú llegaste de que todos sabemos qué pasa y no vamos a hacer ahora. Nadie tan famoso. Ahora, si fuera un artista pero un ministro, imagínense. Sin embargo, entró en acción Punta Catalina. Punta Catalina arranca esta noche tras 40 días fuera de servicio. Miren esto. Más de 3 mil millones de dólares en esta porquería hecha por Danilo Medina. Duró 40 días fuera de servicio. La unidad 2 y ahora nuevamente. Eso es para que digan no, que Danilo hizo. Sí, él hizo pero mucho. Y aquí podemos ver todas las diabluras que él hizo. Y es a carbón. No es algo de que no es de gas es solar. No, no, no. Nosotros estamos a carbón. Recordemos que nosotros a nosotros que somos del campo a lo que somos del campo nos criaron con carbón. Sí, uno acaba leña entonces así está Punta Catalina le meten leña carbón va, va, va te saben y ya te y ya ahí prende dos horas y dura 22 horas fuera de servicio. porque por una porque no aguanta y vamos a tener que pagar la contaminación que ya hablé de eso una vez de Punta Catalina se le va a cobrar claro que sí a la República Dominicana se le va a cobrar. ¿Por qué? Porque Danilo Medina no escuchó a Estados Unidos cuando le dijo que no podía que no era beneficio que no era eficaz una planta a carbón que por lo menos que sea de gas pero como Danilo a Danilo no le interesó nunca nada el país lo hizo como él quiso y miren ahora las consecuencias contaminando el mundo no no es República Dominicana sino el mundo y se le va esto no va a salir caro a nosotros como dominicanos claro a Danilo no se le va a cobrar un peso contrario hay que instalar lo que tiene el dinero del pueblo pero miren Aduanas afirma ha logrado cuatro meses de recaudaciones récord si vamos a ver esta información y luego vamos a ver algo que es incoherente escuchen bien esto se trata de analizar de razonar la Dirección General de Aduanas DGA informó que cerró el mes de febrero con un cumplimiento de 139.5% de la meta de ingresos proyectada para ese periodo de acuerdo con un comunicado las recaudaciones alcanzaron la cifra de 12.965.68 millones lo que representa un total de 3.668.94 millones oigan por encima de lo trazado 3.000 más de 3.000 millones por encima de lo trazado pero vemos esta información y ahora vemos esta gobierno inicia reducción de los beneficiarios quédate en casa están ganando más supuestamente se va a recuperar el dinero robado pero están reduciendo los beneficiarios quédate en casa pero seguimos con el toque de queda seguimos más pobres pasando hambre sin seguridad pero déjeme decirle que yo no tengo tarjeta ni nada ni quiero tarjeta ni nada eso son cosas hay personas que están en condiciones que si necesitan esta tarjeta y que no se le debe de reducir no se debe de quitar esta tarjeta a esas personas a esos abuelitos personas de la tercera edad que si merecen una ayuda porque no pueden trabajar pero si ni los jóvenes tienen trabajo nadie tiene trabajo sin embargo aquí dice la directora general de progresando con solidaridad por soli Gloria Reyes informó este miércoles que se ha iniciado la reducción gradual de hogares beneficiarios del programa temporal que hace en casa un proceso que inició en enero y se extenderá hasta el próximo mes de abril la directora la directora de pro soli explicó que este nuevo enfoque entre los programas sociales empezó a ejecutarse a partir de 2021 proyiciando los hogares que presenten mayor vulnerabilidad pero claro pero ahora ahora representan una vulnerabilidad todo el mundo todos desde lo que tenían una empresa que ya no tienen empresa no tienen nada hasta lo que no pueden trabajar por qué por la delincuencia por el toque de queda por quién sabe por cuántas cosas al contrario deberían de expandir de darle más tarjetas a las personas que realmente necesitan ahora de que tiene que haber que haber una depuración si tiene que haber una depuración pero no reducir no depurar y reducir son dos cosas diferentes qué significa depuración que se investigue ah no pero fulano tiene una jipeta tiene tanto tantas casas no y tiene tantos millones pero esta persona no lo necesita mira cómo anda como un pachá y tal no son personas de escasos recursos a los cuales le cae bien esa tarjeta sin embargo miren entramos en esta área en el área de la frontera deforestación arrastra bosques Pedro Santana Haití y reduce dramáticamente el altibonito miren esto aquí vemos en imágenes el antes y ahora nuestro país está igual que al ti igualín miren eso y el río está de un color horrible así está nuestra frontera dominicana miren cómo está pero migración ya está tomando carta en el asunto y parece como que ya le dieron luz verde al director de migración migración regularizará estatus de más de 100 mil venezolanos irregulares en República Dominicana recordemos que la diferencia de un venezolano a un haitiano como persona no no hay diferencia tiene dos brazos tiene dos pies etcétera hay una cabeza como todo el mundo pero los venezolanos entran a República Dominicana con documento traen documentos de su país los haitianos en su propio país no tienen documentación mucho menos van a llegar con documentación a la República Dominicana porque pasan el 130% por la frontera sin documentación y quiere que la República y la mayoría quieren que la República Dominicana le dé documentación que su propio país no le entrega eso es algo que se tiene que trabajar en cuestión de eso y qué bueno y dicen ay por qué a los venezolanos y a los haitianos no porque los haitianos en su mayoría no tienen documentación esa diferencia y aparte estamos hablando de Venezuela un país que ha sido bueno con la República Dominicana un país que ha ayudado recordemos a Hugo Chávez que a lo mejor pudo ser malo luces y sombras pero Hugo Chávez siempre miró a la República Dominicana como un país especial y siempre nos trató bien los negocios el petróleo todo eso todo bien entonces es el momento de ayudar a quien sí nos han ayudado al contrario apenas pasamos el 27 de febrero de la independencia de la República Dominicana donde República Dominicana se independizó de Rusia sí pero como de Rusia por Rusia está muy lejos sí porque es lo que quieren que uno crea que nosotros nos independizamos de Europa de Estados Unidos pero no eso no fue así nosotros nos nos independizamos de Haití ¿por qué? porque tenemos un problema interno claro de que los haitianos piensan que nosotros les robamos el país que la República Dominicana le pertenece ¿pero por qué? porque nosotros con el sudor de nuestra frente hemos construido la República Dominicana y somos un poquito un poquito más civilizado y hemos logrado a pesar de todo lo político corrupto delincuente que hemos tenido del PLD hemos avanzado y estamos un poquito adelante por lo menos en avance de infraestructura en educación no vamos muy lejos de Haití porque Haití en educación casi nos gana sí claro hay que ver el estudio que apenas se hizo donde nosotros quedamos detrás de Haití eso es algo totalmente inaceptable pero es así pero bueno así están las cosas en nuestro país el muro va mi gente el muro el famoso muro ese muro amado va claro que sí va a ayudar como lo dijo José Ignacio Paliza independientemente de los ilegales que pasan en la República Dominicana con el trasiego de contrabando de droga de órganos de tabaco todo eso sí pero recordemos que ya Migración inició las deportaciones y va a someter a quien ayude a un indocumentado de nacionalidad haitiana quien lo monte en su vehículo y Migración lo detenga o la policía esa persona va a ser sometida ante la justicia muchísimas gracias mi gente por irse a punto del video suscríbase a este canal dale me gusta compártelo en el video unas a miembros de ese canal nos vemos en los siguientes videos